Mujeres Mujeres que amé Que entraron en mi corazón Compuse una canción Que les dedicaré A las mujeres que amé Aquellas que acaricie Que me entregaron lo mejor Siempre recordaré Con todo mi amor A las mujeres que amé Yo soy tan libre como el viento Siempre cambiando dirección A veces quiero estarme quieto Y el viento cambia mi emoción Con las mujeres que viví Que hoy pertenecen a otros Contra la admiración Dedico esta canción A las mujeres que amé A las mujeres que amé Que estuvo ahí por mí Y que con éxtasis Diciendo Mis noches de amor Jamás se me olvidó Esa mujer a quien amé A las mujeres que 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 amé Entraron en mi corazón El viento Siempre cambiando dirección A veces quiero estarme quieto Y el viento Y el viento cambia mi emoción Y el viento cambia mi emoción El viento cambia mi emoción Gracias.